¿Qué cuidado deben de tener los niños, niñas en invierno? ¿Cómo prevenir las enfermedades? Ahorita andan muchos virus, muchos bichos, y ya hay algunos niños ahí, pues, enfermitos. Para hablar del tema, saludo a la neumóloga pediatra Michelle Martínez Bañuelos. Michelle, buenos días. Hola, hola, Karina. Buenos días. Buenos días. Estamos en la mera etapa en la que hay que advertir, ¿verdad? Y luego con esto de que está la vacuna ya de la influenza lista también. Exacto, exacto. Sí, estamos entrando, digamos que sí se retrasó un poquito porque, pues, el calor apenas está yendo. Entonces, estamos entrando a la temporada invernal en donde sabemos que hay una mayor propagación de virus. No quiero decir que no haya virus o no haya resfriados en todo el año, pero el invierno sí favorece a una mayor circulación y por eso nos enfermamos más en esta época. Entonces, algo, digamos, rescatable que nos dejó la pandemia es que nos dejó muy sensibilizados con algunas de las medidas de prevención para este tipo de enfermedades, ¿no? Sabemos que la mayoría de las enfermedades respiratorias se transmiten a través de las gotitas que vienen de la tos y de los estornudos. Entonces, en general, protegernos de esas gotitas va a hacerse y podamos protegernos de estas enfermedades. Una de ellas, pues, lavándonos las manos constantemente, está el saludo de etiqueta cuando estornudamos, cuando tosemos. Y cuando una persona ya tiene síntomas respiratorios, pues, una, pues, utilizar cubrebocas, esa persona, para no propagarla. Ahora sí que la conciencia social que tanto apelamos en la pandemia, pues... La empatía, la empatía, ¿verdad? Exactamente, sobre todo con las personas más vulnerables, ¿no? Yo siempre les comento a los papás de bebés o de niños pequeños o de que acaban de salir de un cuadro delicado. Sí. Pues, que no los expongan a personas que están enfermas. Pero, pues, creo que las personas deberían de caber la prudencia en nosotros. Exacto. Al revés. Que sabe que, doctora, ahorita sí coincido con eso que comentan. No todo fue malo. En la pandemia vimos muchas historias y cosas bonitas y cosas, pues, no tan tristes como las que vivimos tantas muertes y todo esto. Pero entre las cosas buenas es que sí creo que hay más conciencia. El día de ayer, anterior, me mandaba una foto, una mamá de su hijo Rogelio, a que le mando un saludo, a él y a Urquijo y a su hijo, y que iba enfermito y iba a la escuela, pero con su cubrebocas. Y dije, ah, mira, qué responsable que sí iba a la escuela, va enfermito, pero con su cubrebocas. Porque entonces ahorita donde yo veo que hay mucho problema, pues, es en los salones de clases. Va un niño enfermo, contagia a los demás. Y, bueno, ya no va ninguno a la escuela, ¿verdad? Se enferman todos. Entonces, es una responsabilidad. El cubrebocas es una opción para no dejar de ir a clases y cuidarse, pues, de contagiar también y de propagar los virus a los otros. Definitivamente. Cuando ya tienen unos síntomas respiratorios, o sea, cuando es una opción ir a la escuela, es cuando los síntomas a lo mejor son leves, te traes un poco de moco, a lo mejor algunos estornudos. Ya si estás francamente enfermo, pues la indicación sería no exponer tanto al niño que está enfermo como a los demás. Entonces, ahí sí sería no llevarlos a la escuela. Y tocaste un tema muy importante, que es la vacunación. Sí. Aunado a que los niños deben de tener su esquema de vacunación al día, es la temporada de la vacuna contra influenza. Por favor, papás, mamás, tutores. Sí, sí, sí. Y la vacuna contra influenza es una vacuna que se pone por temporada. No es estrictamente anual. Sí. Porque algunas personas dicen, ok, pero yo me la puse en enero, me la puse en febrero. Sí, pero es la temporada anterior, entonces no te cubre para las cepas que estén circulando en esta temporada. Por eso, la vacuna se pone a partir de octubre, se termina de poner por ahí de marzo. Entonces, es importante actualizar el esquema, incluso si te la pusiste este año, pero en la temporada anterior. Sí. Y ojo que siempre el mayor repunte de casos, de acuerdo a la Secretaría de Salud, de estas iras que son por las enfermedades respiratorias agudas, de acuerdo a los datos de la Secretaría, pues es entre diciembre y enero, e inclusive los casos se elevan en enero, en enero cuando hace un poquito más de frío. Y es decir que la vacuna también, doctora, no es inmediato. O sea, los efectos una vez que vacunas y protegen los anticuerpos o los antivirus son un poco más de 15 días que hagan efecto. Sí, claro. O sea, tu cuerpo tiene que hacer memoria, tiene que hacer protección, digamos, ante las nuevas cepas de influenza. También, esta vacuna está arrabiada todavía de muchos mitos. Las personas a veces no se la quieren poner porque es que me voy a enfermar. Me dio muy mal, me fui muy mal en la que... Ajá. Entonces, pues no, no es verdad. O sea, si te enfermaste cuando te la pusiste era porque ya estabas... Ya traía los virus. Exacto. Estabas incubando algún cuadro respiratorio y por eso te fue mal. Entonces, es importante quitarnos estos mitos. Las vacunas son seguras y son gratuitas. Entonces, están poniendo en todos lados. Idealmente, toda la población deberíamos de ponerla. Especialmente menores de 5 años, mayores de 65 o personas que tengan alguna enfermedad, alguna condicionante crónica. Asma, problemas respiratorios. Cáncer. Exacto. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades por las que más acude los pacientitos, pacientitas en esta temporada invernal? Si me las enlista, por favor, ¿cuáles son los diagnósticos que usted detecta en estas fechas, a partir ya de estas fechas? Bueno, los resfriados comunes, o sea, la rinofaringitis, la sinusitis, y una mención muy importante y especial, creo que tiene que llevar la bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Es el primer cuadro de sibilancias provocado por un virus en menores de 2 años. Ok. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque a partir de, después de la pandemia, el año pasado tuvimos un incremento exageradamente elevado de los casos de enfermedad, de infecciones por el virus sincipial respiratorio. Este bicho es particularmente agresivo con los niños menores de 2 años provocándoles bronquiolitis. Entonces, este año se espera un repunte importante también de casos de sincipial. Lo estamos viendo en otros puntos del país, incluso la Secretaría de Salud ya sacó una alerta epidemiológica. Aquí creo que no lo hemos visto tanto porque apenas se está entrando bien en el frío. Ok, bronquiolitis. Aunque ya he tenido casos. Este sí, bronquiolitis por virus sincipial respiratorio. Ok. Entonces, mismas recomendaciones. Lavado de manos, este, proteger a los más pequeños. Proteger a los, a los bebés. Y la neumonía, ¿no, doctora? También que se presenta mucho en los casos de neumonía o cuadros de neumonía. Y yo quisiera cerrar la entrevista, doctora, con esta recomendación de que, por favor, no minimicemos porque yo siempre quedo un niño enfermo. Ay, sí, ya le di el jarabito que tenía. O, ay, no, ya fui aquí con, en esta atención rápida de estas baratas y la llevé y ya y nada, que es un cuadro más grave y se agravó la enfermedad. O le da el jarabe o el remedio casero y se va ahí generando o complicando la situación. Ah, por favor, que no se automediquen, de verdad, que consideran los papás el llevar al médico, pues, a los niños, niñas. Sí, definitivamente, sobre todo los niños pequeños, todos los niños deben de ser valorados por pediatra. Entiendo que a veces, pues, andamos muy gastados, no tenemos dinero. Acérquense al hospital infantil, acérquense al seguro social, acérquense a su centro de seguridad social que tengan disponible. Y si no es así, pues, el DIF es gratuito, que es el IES. Pero todos los niños deben de ser valorados por pediatras, sobre todo si son niños pequeños, bebés. Los médicos generales están perfectamente capacitados para tratar enfermedad respiratoria, sobre todo en adultos, pero los niños tienen muchas características especiales que es importante que sean valorados por pediatras. Sí, ojo con este tema, entonces, ojo. Y, bueno, le dicen por acá, ¿verdad? Antes de despedirnos, tengo unas niñas de 7 y 11 años. ¿Se vacunan contra la influenza? Dijo usted menores de 5, ¿verdad? Sí, o sea, sí se vacunan contra la influenza. Todos deberíamos de ser lo mayores de 6 meses. Pero en algunas ocasiones no hay suficiente vacuna y se priorizan los grupos de más riesgo. Ok, sí, que de hecho nos han indicado que en esta etapa se está priorizando los grupos de riesgo. Exacto. Habría que ver si se la ponen, no pierden nada en ir, ¿verdad? Sí, lo ideal es que sí, sobre todo si tienen alguna enfermedad preexistente como asma, como algún problema del corazón, algún problema en algún otro lado, pues se la van a poner sí a sí. Pero sí en las primeras etapas se las ponen en los grupos vulnerables. Ok, doctora dice, yo trato de llevar con cubrebocas a la escuela y también para que no les pegue lo heladito en la mañana. ¿Esto es una buena medida o no? Para no respirar lo helado, que siempre decimos, tápate la nariz con lo que sea para que no respires lo helado, ¿no? ¿Esto es un mito o sí se ayuda? No, se ayuda. Cubrir nariz y garganta del aire frío nos disminuye los síntomas respiratorios. La función de la nariz es calentar, humedecer y filtrar el aire. Entonces, cuando el aire es demasiado frío, la nariz no alcanza a calentarlo y por eso podemos traer más irritada, empezar a toser y empezar a producir más moco o congestionarnos. Entonces, sí, es una medida que nos ayuda cuando estamos en un lugar muy calentito y vamos a salir a donde está mucho viento, mucha tierra o está muy helado. Ah, pues. Y ayuda. Entonces, grandes y chiquitos a hacer esto. Le mandan un saludo, bueno, que si usted le puede mandar, Michele, un saludo a Polito Durazo, que es su pacientito. Muy, muy fiel radio. Escucha el Polito, que ha estado enfermito, pero que ya está bien, lo intervinieron hace mucho, ¿verdad? Le mandamos un abrazo. Polito es de mis pacientes más consentidos. Te mando un abrazo. Pues ahí le está escuchando seguramente y ahí Polito Durazo. Muchísimas gracias, doctora. ¿En qué teléfono la contactamos para consulta privada? Me encuentro en Hospital San José Hermosillo. El número de citas es el 109-0580 y también me encuentro en redes sociales, en Instagram o Facebook, y pues por ahí también me pueden pedir información. Me repite el número, por favor, 109-0580. 0-5-80. Doctora, muchas gracias. Que tenga bonito día. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Michelle Martínez Bañuelos, neumóloga pediatra. Gracias.